Estoy aquí Incendiándome No sé quién soy Solo sé que estoy Junto a ti El tiempo no se detendrá No hay forma de escapar Los dados del destino están jugados Atados en la eternidad Del juego del amor Que arma y desarma nuestras vidas Eres mi luz Eres mi sol La fuerza oculta de mi corazón Estoy aquí Abrazándote Soy muy feliz Porque sé que estoy Junto a ti El tiempo no se detendrá No hay forma de escapar Los dados del destino están jugados Atados en la eternidad Atados en la eternidad Del juego del amor Que arma y desarma nuestras vidas Eres mi luz Eres mi luz Eres mi sol La fuerza oculta de mi corazón El tiempo no se detendrá No hay forma de escapar No hay forma de escapar No hay forma de escapar Los dados del destino están jugados Atados en la eternidad Del juego del amor Del juego del amor Que arma y desarma nuestras vidas Eres mi luz Eres mi luz Eres mi luz Eres mi sol La fuerza oculta de mi corazón La fuerza oculta de mi corazón La fuerza oculta de mi corazón